Bueno, pues el ejercicio de hoy es sobre secuencias geométricas y pues vamos a hallar A3. Entonces la secuencia geométrica va de A7 a A9 por el momento. El ejemplo que voy a dar va a ser con 5 y con 63. Esta es nuestra secuencia número 1 y nuestra secuencia número 2. ¿Qué sucede? Entonces lo primero que tenemos que hallar es según la fórmula. La fórmula es igual a A por R al cuadrado. Y la misma es la misma de abajo. A por R al cuadrado. ¿Qué pasa con el exponente aquí? Como está A7, entonces lo que se hace es que se le resta 1 y queda AR a la 6. Lo mismo por abajo, como es A9, se le resta 1 y queda AR a la 8. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar a despejar R del primer factor. Entonces, R es igual a qué? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. R es igual a 5 sobre A. ¿Por qué? Como R está multiplicando, pasa al otro lado a dividirse. Y nos queda de esta forma R a la 6. Aquí R a la 6. El segundo paso es ya poder la segunda secuencia. Entonces, ¿qué hacemos? Este 63, ¿a qué equivale? Nos equivale a AR a la 8. 63 es igual a AR a la 8. Entonces, esto es un igual a AR a la 6. Bajamos este R a la 6 por R. Aquí se hace una jugada. ¿Cuál es la jugada? Como es 8, para lograr empata esto, se necesita buscar qué número sumado nos da 8. Entonces, sería 6 más 2 es igual a 8. Y nos quedaría de la siguiente manera. 63 es igual a A. Abrimos paréntesis. Vamos a reemplazar este R a la 6 como ya lo habíamos reemplazado antes. Quedaría 5 sobre A. Cerramos ese paréntesis y bajamos el R a la 2. R a la 2. Nos quedaría de la siguiente manera. Como hay 12, esas dos A se pueden ir. Entonces, nos queda 63 es igual a, estas A se van, y nos queda 5 por R a la 2. Y ya empezamos ahora sí a despejar más fácilmente. Nos quedaría 63 sobre, como el 5 está multiplicando, vas a dividir, esto es igual a R al cuadrado. Y esto nos quedaría, 63 dividido 5 nos da 12.6, que sería igual al R al cuadrado. Para poder eliminar este R al cuadrado, esto nos queda en raíz de 12.6. Entonces, ya encontramos que es R. R es equivalente a 12.6. Ahora nos toca buscar que es A. Entonces, para buscar A, hacemos de la siguiente manera. Entonces, decimos que R a la 6 es igual a 5 sobre A, que es la fórmula que nos estaba dando. ¿Qué hacemos? Entonces, empezamos a despejar esa A. Entonces, el primer paso sería A, como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. R a la 6, que es equivalente a 5. Y seguimos despejando. A es igual a que, como esta R está multiplicando, pasa abajo a dividir. R a la 6 sobre 5. Y por último paso, para poder eliminar ese R a la 6, lo que hacemos es decir, en la siguiente jugada. Entonces, se abre en paréntesis, nos queda el 5 sobre raíz de 12.6. Porque de dónde sale esta raíz de 12.6 del R, como ya despejamos R, ya tenemos este factor. Entonces, 12.6 del R. Elevado a la 6. Y eso nos da un igual a 0. Eso nos da un igual a... A nos da un igual a 0,002. Este sería el factor A. Y ahora, para saber qué es A3, hacemos la siguiente fórmula. A3 es igual a qué? La fórmula nos dice que es A por R al cuadrado. Y nos queda, ya lo que hacemos es reemplazar. Como A, allá dijimos que era 0.02, 0,002, por... Abrimos paréntesis. Raíz que es R, raíz de 12, de 12.6 al cuadrado. Como esto, raíz con... al cuadrado se puede eliminar. Entonces, nos quedaría un igual a 0,002, por 12.6. Este sería nuestro valor de A3. Ya, con eso finalizamos. Ya. Entonces, mañana de 3 locales...